Aquí me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y vamos directamente a colocar cámaras de Valkiria en consulado, en línea costera, Ibiza, Coastline, no sé cómo se llama ahora mismo el mapa pues veis, lo juego en inglés el juego y se llama Coastline, así que para mí es Coastline y nada, vamos al lío, imagino que los españoles de línea costera así que nada, vamos al meollo, van a ser montonazo de cámaras, no sé cuántas, igual los pongo 15 o por ahí, no sé cuántas voy a poner pero bueno, os voy a poner un montón de cámaras que son súper útiles, es un papurri de cámaras no es como otros vídeos que he hecho de tres cámaras útiles para cocina, tres cámaras útiles para VIP tres cámaras útiles, vale, os voy a traer cámaras en general, vale, así que vosotros elegís la que más os guste ya sabéis que generalmente no hago este tipo de vídeos de cámaras, pero hoy me apetece, me apetece traer un montón de cámaras en este mapa así que nada, vamos con la primera de todas, muy sencillita, para cubrir esta zona de cocina vamos a salir a la calle y vamos a lanzar la cámara ahí arriba, vale queda bastante disimulada porque, bueno, al final es una rejilla y es complicado de ver además la gente está habituado a que la cámara, vale, esté por aquí, por esta zona y casi nadie se espera que esté subido la rejilla ¿y qué vemos desde la rejilla? pues fijaros que prácticamente toda esta zona, el ángulo es muy bueno, vale así que ahí, bueno, ahí lo tenéis, esa primera cámara y os digo que os sirve súper bien para hacer cualquier tipo de run out o lo que queráis vamos con otra cámara muy sencilla para lo que viene a ser el exterior y nada, también es, además esta es más clásica, vamos, esta es más vieja que ya sabéis, que el mear de pie ¿qué vamos a hacer? abrimos esto al empezar la partida y tiramos la cámara a la palmera, vale en esta palmera vamos a tener muy buen ángulo de toda esta zona y vamos a tener controlado todo el exterior de hookers que siempre pasa, lo típico, ¿no? que dices, voy a poner una cámara afuera, sales y la pones por ahí y al final te acaba cayendo ahí, que no ves nada, ¿no? pues bueno, anotaros estas dos que os he puesto, esta primera que ya está y esta porque son súper buenas para el exterior, ves todo el balcón de VIP, ves toda la zona de hookers y además también puedes ver un poquito de ruinas así que nada, aquí tenéis esta cámara que también es muy buena ya que estamos por aquí vamos a poner una cámara también muy sencilla aquí en Barrosa que os va a servir para defender cocina tan solo tenemos que ponerla bueno, se suele poner aquí, ¿vale? pero vamos a intentar, estoy pensando, es que hace mucho que no pongo esta cámara que igual se puede, no, no se va a poder rebotar porque es demasiado bajo yo creo así que nada, colocamos la cámara ahí, ¿vale? ya veis que de pie no se ve, agachado sí se ve pero bueno, obviamente la cámara no es invisible aún así el ángulo de toda la zona de Barrosa está muy bien esta cámara verde, sin más, ¿vale? está guay pero sí que es verdad que por ejemplo esta zona no la ves si está detrás de Barra tampoco pero bueno, la visión que da es bastante buena y sobre todo queda camuflada que no se la ve casi nada de todas formas ya sabéis que yo soy muy partidario de colocar cámaras debajo de muebles y demás así que bueno, aquí tenéis otro que también está bastante bien para tener un poquito más en ángulo, ¿no? se podría decir esta zona así que también podéis poner esta cámara que como veis también queda muy oculta ¿se podría poner debajo de esto? sí, pero se va a ver así que lo mejor son esos dos muebles como mucho también podéis colocarlos aquí, ¿vale? podéis poner aquí una cámara en estos huecos pero vamos, tampoco, además de que es más complicado tampoco es 100% recomendable porque se la ve bastante, ¿vale? así que quedaros sobre todo con la copla de esas dos de todas formas, que os gustan las cámaras de colocar debajo de lugares pues tenéis esta que es un clásico, ¿vale? que se coloca ahí pero bueno, como eso es un clásico y se conoce mucho os recomiendo que coloquéis esta, ¿vale? que también funciona bastante bien porque cualquiera que entre por agua y no venga por maletas si viene por maletas sí que es posible que la vea pero si entran por agua como veis la cámara apenas se ve ella nos ve a nosotros y a poco que estén por aquí pequeando y buscando el hueco, ¿no? disparando por aquí al bridge y demás pues lo más seguro es que le veamos con la cámara así que nada, aquí la tenéis esta es un poco más vistosa pero bueno, está bastante bien vamos ahora aquí a esta zona de de bar y bueno, aquí vamos a colocar una cámara que es ahí, ¿vale? es muy sencilla pero sí que es verdad que, oye desde lejos, como podéis ver cuesta mucho ver y ella, por supuesto ver los pies de los que entran por aquí y demás sí que es verdad que no voy hasta el fondo del pasillo y por eso yo muchas veces recomiendo el lugar de esta, esta ¿vale? que bueno, lo vamos a hacer así un poco un poco a lo bruto pero vamos a abrir bien como odio las alfombras, ¿eh? las alfombras es que hacen que no se pueda abrir nada bien vale, abrimos eso abrimos esto y aquí debajo que estaremos haciendo el agujero ok, vamos a colocar la cámara vamos a abrir aquí bien a ver que se vea no, ahí no veo nada vale, ahí yo creo que a ver si ahí vale ahí podemos colocar la ha caído justo en la pata ser desgraciado bueno, debería caer en la superficie baja del sofá pero ha caído justo en la pata y como veis es algo más difícil de ver está ahí la cámara ok, es más difícil de ver y sí que es verdad que nos da este ángulo que yo creo que es mejor pero si no os queréis complicar la vida como he hecho yo haciendo agujeros y tal pues la podéis poner ahí ¿no? y ya tendréis esta zona también cubierta vamos a continuar con una que además la pone mucho cuando juego en directos la habéis visto mucho de mi bueno, de un suscriptor capricornio que siempre pone esta cámara a mí no me apasiona porque tampoco es una informa ah, vale, que no ha empezado digo que ha pasado que no ha empezado la ronda vale, a mí esta cámara no me apasiona porque tampoco la veo 100% necesaria pero bueno, hay veces que depende de cómo ataquen los enemigos puede venir bien ok entonces nada, venid para acá cogéis la cámara y la tiráis hacia la palmera esta vale, de tal forma que con esta cámara vais a tener todo el techo controlado para saber si hay alguien en techo si hay alguna persona haciendo alguna rotación e incluso podéis incluso ver alguien que cruza por este pasillo de todas formas si queréis controlar este pasillo la mejor cámara que podéis colocar para este pasillo es esta, vale si ponéis esta cámara como podéis ver bueno, ha caído un poquito no sé si la puedo recoger sí, vale, menos mal habría que ponerla un poquito más ahí, vale apoyada en eso porque de esta forma queda muy oculta y como veis se ve bastante bien todo el pasillo también muy fácil de controlar y la verdad es que bueno, bastante buena cámara depende ya de lo alta o lo baja que la pongáis se verá más o menos así que nada ahí también tenéis esa cámara ahí me la estoy trayendo demasiadas cámaras bueno, de aquí abajo ya la he explicado muchas veces así que no vamos a poner esta que también funciona muy bien esta cámara aquí como podéis ver no se ve o sea, apenas se ve cuando pasa fijaos lo que cuesta verla ok, si la pongo más arriba pues se verá todavía menos y como podéis ver tenemos todo guitarritas controlado y si abrimos aquí pues también podemos tener esto más o menos visto con un agujerito ahí podemos ver si se dropea por la hatch y demás también muy buena cámara y creo que es recuperable sí así que bueno ahí la tenéis y espera que os cuento otra más ojo, es que me sé tantas cámaras en este mapa podéis colocar esta también va bastante guay ok, aquí debajo para tener controlada la entrada de la puerta de ahí vale es verdad que es bastante vistosa pero bueno podéis ver por la dronera si pasan los pies podéis ver la puerta y la verdad es que no es mala cámara a nivel de controlar la parte trasera pero cierto es que se la ve bastante o sea que os la recomiendo entre comillas esta cámara también es auditiva escucháis muy bien a los enemigos que están aquí dentro una que es una tontería es esta vale es una chorrada pero fuera bromas de cara queda muy camuflada vale porque se parecen un montón esto a los ojos bueno a las cámaras de Valkyria que ahora no me sale el nombre y de cara queda bastante disimulada es difícil de ver pero pero cierto es que que oye que mola bastante vale así que ahí tenéis esa cámara también vamos con más por aquí a ver que se me ocurre ah sí mira aquí hay una también muy sencilla que es simplemente colocarla ahí vale de tal forma que de subida a escaleras queda camuflada vale si subes por escaleras no la ves en cambio ella como siempre con el gran angular que tiene la cámara de Valky sí que podemos ver el que sube por escaleras el que entra por maletas incluso el que está puseando L así que también una cámara sencilla muy sencilla y que da muy buen resultado mira la puedo recoger bueno no se estoy enseñando tampoco unas cámaras que son apoteósicas pero yo creo que que hacen muy buen apaño la verdad casi todas vamos con más bueno esta última que me queda a ver si me sale bien esta es un poco difícil en plan bueno esta última que me queda en esta vida no solo me queda esta cámara esta es un poco difícil pero si sale la verdad es que es muy buena yo esperaría se puede tirar de buenas a primeras pero yo esperaría a que empiece un poquito la ronda y cuando haya empezado un poco la ronda apuntáis más o menos a me saldrá a la cámara ok tiráis para arriba lo dicho en consola esto es más fácil y lanzáis la cámara si más o menos cae bien que no es mi caso es que a mí esta cámara me cuesta mucho debería caer encima del poste blanco pero bueno aún así sin haber caído en el poste blanco la cámara que da o sea la cámara perdón el ángulo que da es bastante bueno pero la idea vale es que no me sé el punto exacto porque yo siempre tiro un poco aleatorio la verdad es que habría que analizarlo pero bueno la idea es que caiga por así decirlo como ahí como en el poste y cuando hayan roto la cámara no se van a esperar que haya otra en la misma posición y el ángulo que da ya veis que es muy bueno así que nada tened en cuenta pues simplemente esto que podéis tirar una cámara al propio poste de la cámara que hayan roto de la cámara de FAU y podéis conseguir un ángulo pues similar al de la cámara básica así que nada ahí la tenéis vamos con más que todavía tengo más cámaras para enseñar bueno vamos a cocina que en cocina no hemos puesto ni una sola cámara y la verdad es que bueno es un sitio que está bastante guay para poner camaritas así que nada aquí es bastante sencillo mi recomendación es que uséis el C4 para hacer cámaras de rebote aquí vale como veis ahí podemos colocar una podría haber caído un poquito más profundo pero bueno ahí está bastante guay y por ejemplo con esta cámara podemos tener controlada la entrada de cocina por si perdemos a los anclas y demás en este punto y luego además un poquito si entrasen por la puerta vale porque tenemos ahí un mini ángulo a esta zona entonces a poco que entren en la puerta y quieran piquear por aquí vale nosotros con la cámara les vamos a estar viendo así que ahí tenéis esa cámara podéis colocar también aquí alguna pero sí que es verdad que desde Barrosa seguramente la pillen y bueno la verdad es que por aquí es que cámaras a ver os puedo traer cámaras porque cámaras infinitas pero bueno yo creo que estas son así como las más útiles bueno esta es la más útil dentro de todo el apartado de cocina también depende mucho de cómo ataque el enemigo de cómo vayáis a defender vosotros y demás hay otra también que no he explicado ah esta perdón esta que a mí me gusta mucho que es simplemente meter la cámara aquí dentro ok es una cámara auditiva ya sé que no sois muy fans de las cámaras auditivas pero bueno con esta cámara podéis escuchar si vienen por escalera o si no también depende un poco de cómo la tiréis yo la he incrustado demasiado pero mira si la dejáis asomada un poquito pues aún podéis ver algunos pasos algunos pies aprovechando un poco pues digamos el que se corta la planta y demás si me veis así pues podéis ver un poquito esta cámara os digo que a mí me gusta pero porque yo juego en equipos de 5 casi siempre veis aquí ya se ve mucho más pero claro la cámara es más visible y lo dicho en equipos de 5 a mí esta cámara me gusta mucho porque se puede hablar bastante con ella también por ejemplo aquí que queda algo más disimulada pues también estaría guay para ver la entrada la cocina y demás así que nada aquí tenéis también esta pero bueno esta no es la que yo quería enseñar os quería enseñaros otra que yo uso bastante y a mí me gusta también que es para aquí para L y bueno es básicamente aprovecharse un poco de nuevo de esto de estas posiciones de estas cositas entonces si colocamos ahí una cámara podemos tener todo el pasillito también controlado para saber pues eso los últimos 30 segundos se van a pusear por aquí o se van a pusear por la zona de vid gracias a esta cámara que ya veis que queda muy disimulada así que bueno no sé si traeros más cámaras la verdad es que yo creo que tenéis ya un chorro bastante bueno podría traeros más como siempre os digo pero yo creo que tenéis ya bastantes la de abajo de billar la de abajo de estos que hay tantas pero bueno espero que os haya molado mucho el vídeo me lo lleváis pidiendo mucho me estáis pidiendo desde hace tiempo cámaras de Valkyria aquí las tenéis no olvidéis pegarme un follow ahí en Instagram un follow ahí en Twitter y bueno no olvidéis suscribiros y pasaros sobre todo por los directos de Twitch que últimamente estamos a tope con la cope ahí así que nada un beso en el siempre sucio para todos nos vemos en el próximo vídeo chao chao chao